La van a acordar No te lamentes si hoy no te quiero Si tu mataste todo mi amor Mis sentimientos tiraste al piso Y me llenaste tu de dolor No te importaba lo que sentía Y tu maltrato, plato del día Y poco a poco la desilusión Se fue adueñando de mi corazón Y hoy no te quiero Hoy no te quiero Hoy no te quiero Tu mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor Tu mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor Peñazoso y te lo quiero La van a acordar ¡Vamos! 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 ¡Gabal, babal! ¡Gabal, babal! ¡Burísimo! Tú mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor Tú mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor No te lamentes si hoy no te quiero Si tú mataste todo mi amor Mis sentimientos tiraste al piso Y me llenaste tú de dolor Y hoy no te quiero Hoy no te quiero Hoy no te quiero Hoy no te quiero Tú mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor Tú mataste el amor que sentía en mi corazón Me llenaste de tristeza y me llenaste de dolor ¡Gachito! Que ya yo no te quiero Peña suazo y te los creen ¡La van a acordar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!